Música Esto pasa en la tribu Compartir alguna experiencia o alguna reflexión en torno a las autonomías, en torno al zapatismo La idea es espejar a México y Argentina A pesar de ser procesos muy distintos y contextos muy distintos Nos interpelan Una serie de personas con sus rostros cubiertos salen y dicen Nosotros somos un movimiento político que no quiere tomar el poder del Estado Corte de un antes y un después de la historia política de la humanidad Es verdad que arrancan por el fuego, recuperando tierras y tomando cabeceras municipales Pero después del cese al fuego por pedido de la propia sociedad civil Los zapatistas empiezan a trabajar en su tierra Y empiezan los diálogos con el gobierno, empiezan los diálogos con el Estado Federal Y la intención de lograr la paz en Chiapas Pero esa paz ya los zapatistas no estaban dispuestos que sea a costa de que lo sigan cercenando, silenciando y tamizando Por eso es interesante pensar desde qué modo, desde qué lugar es posible una autonomía en diálogo o en tensión con el proyecto de un Estado Nacional Inundados por el imperialismo, desbastada la tierra, desalojados de nuestro territorio La primera reacción a eso es justamente la de abroquelarse en nuestras tradiciones, en nuestro pasado, en nuestra vida, en nuestra tierra, en nuestra lengua Y ahí ponerle el primer obstáculo a la mundialización del imperialismo Lo que nos toca a nosotros pensar es cómo podemos articular a todas las autonomías Cómo las autonomías pueden llegar a construir una idea nueva de unidad Una idea nueva de comunidad entre los movimientos que se designan a sí mismos como autónomos Cómo hacer para qué Partiendo de la idea de que hay que respetar a rajatablas las identidades Al mismo tiempo encontrar lo común ¿Qué es lo común de esas identidades? Es una nueva política que está por nacer y de la que nosotros somos de alguna manera responsables Con nuestras vidas, con nuestro pensamiento y con nuestra acción Que eso pueda poco a poco empezar a alumbrarse Es decir, una nueva experiencia política Que ya tiene un, diríamos, principio básico Que es, muchachos, hagamos políticas Y muchachas, hagamos políticas Pero que nuestro objetivo no sea el poder La política es autónoma cuando no es representativa Cuando es creativa ella misma de sus propias posibilidades De sus propias experiencias Y lo hace colectivamente con la palabra de todos En un plano de igualdad Lo que viene es una manera de hacer política Que no tiene nada que ver ni con la representación Ni con los partidos Ni con el voto Ni con el Estado Pavadita de problema se nos viene Cuando uno entra al territorio zapatista Dice, aquí el pueblo manda y el gobierno obedece Eso ya marca una línea de autonomía Que va más allá de lo que pueda pasar En una contienda electoral Que se trató y se trata en el zapatismo De autogobernarse Y que en todo caso El tener un cargo como gobernante o gobernanta Sea una responsabilidad Reflexionar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Argentina hoy? ¿Desde qué lugar las autonomías nos interpelan? Ese nosotros que está detrás del yo Ese nosotros del cual hablan los zapatistas Cuando dicen detrás de nosotros estamos ustedes Está todo el tiempo poniendo al otro Y lo comunitario como valor primordial Esa sabiduría yo creo que es un conocimiento Que viene de los pueblos indígenas De los pueblos campesinos Creo que es algo que es un gran aporte Que rompe directamente con la lógica capitalista Y cuando hablo de capitalismo No estoy hablando de derecha Hablo también de izquierda Porque la misma sexta declaración De la Selva de la Candona decía Está al arriba y está al abajo Y hay algunos que están arriba Que pueden estar a la izquierda o a la derecha Pero están arriba Y esa lógica me parece que es interesante Para pensar qué es el abajo El abajo justamente es aquellos que son silenciados Que son tamizados Y que más allá de lo que vaya sucediendo En las cúpulas de los especialistas de la política Tienen que resistir Tienen que rebelarse Y por sobre todo Como se dijo en el Festival Mundial de las Resistencias Y las Rebeldías contra el Capitalismo Construir ese otro mundo posible Nos toca a nosotros Como decían en la escuelita zapatista Organizarnos, repensarnos Y ver desde qué lugar podemos tomar o no Algo de estas situaciones Que tienen que ver con otros modos de caminar Y con otros modos de ser y estar en el mundo Gracias